Bueno, pues hoy vengo a verlos de Circo de la Noche, la última novela que me he leído, esta ha sido recomendación de mi mujer, Diana, y... Y no he acertado. Y no he acertado. La verdad es que no me ha gustado mucho, se me ha hecho un poquito larga, porque es una mezcla entre, digamos que es una especie de romance, con un poquito de thriller, de misterio y algo de fantasía. Intenta mezclarlo todo, pero no acaba de arrancar la novela, se pasa... No sé si es que la parte de thriller se hace demasiado largo, porque el libro tiene, no sé si son... Ahora os lo diré, pero tiene unas cuatrocientas y pico páginas. Y la historia no acaba, en mi opinión, no acaba de arrancar, estás en las doscientas y pico primeras páginas y tampoco sabes hacia dónde ver. O sea, la parte de fantasía para mí se queda muy corta. Es decir, al final la novela empieza en un circo, un circo misterioso que aparece en los sitios, en ciudades o en pueblos, y nadie sabe cómo aparece, aparece de una forma misteriosa, del día de la mañana, no se anuncia, no hay carteles por ningún sitio, y solo se ve de repente el circo en cualquier esplanada grande que hay alrededor de un pueblo o la ciudad, está ambientada en mil ochocientos setenta y pico, más o menos, y el circo es una cosa misteriosa. Solo abre por las noches, es todo en blanco y negro, está en suelo, pero no tiene color, es todo blanco y negro, y es un circo especial. La historia empieza, pues eso, que aparece el circo en un sitio, y se engancha rápidamente con dos de los personajes, digamos, más o menos principales, que es Próspero, que es una persona que trabaja en un teatro y tiene un espectáculo de magia, y al cual un buen día aparece un abogado, y le lleva a la que se supone que es su hija, y él no puede evitar pensar que es su hija porque se parece mucho a él. Entonces, esta chica tiene poderes, igual que Próspero, se desvela que tienen poderes, él trabaja de mago en los teatros, y hace como que es un mago de los que todos conocemos, que trabaja con trucos, etcétera, etcétera, pero realmente no, para él no resulta ningún esfuerzo hacer todo lo que hace, porque de verdad tiene poderes ocultos, y su hija también. Este tal Próspero se junta con otra persona, el hombre del traje gris, que llamo yo, porque nunca me he acabado de aprender su nombre a lo largo de la novela, y hace un impacto, y el pacto es que la chiquita de seis años va a tener que competir con alguien, ¿de acuerdo? En algo que no se sabe. Esta persona del traje gris también escoge a un niño de un orfanato, y parte de la novela cuenta como, un poco, cómo se va desarrollando el entrenamiento. Son dos niños que no reciben ningún tipo de amor por parte de sus, digamos, profesores, en el caso de Celia es su padre, pero vamos, que no la tratan como verdaderos hijos. Y luego ya cuando crecen y se hacen un poco adultos, es cuando se supone que empieza el desafío. El niño, que su nombre es Marco, pasará a ser el ayudante de un productor teatral, y a partir de ahí se supone que el marco de donde se hace el enfrentamiento es el teatro. Bueno, en fin, mejor una novela mala que una película mala, eso ya os lo puedo decir. Y a veces que mejor que cualquier película mediana o mediocre. Pero ya os digo, la parte de romance no es que no me guste, es que se vislumbra hacia el final y tiene muy poco de lo que se espera de un romance, del tir y afloja de un romance típico, etc. Y la parte de misterio para mí se hace muy larga, hasta que empieza a verse, y tampoco hay mucho que desvelar, es que se ve desde, en cuanto ya empieza a verse un poquito y ya se desarrolla la historia un poco, y ya ves hacia dónde va, se supone, se ve muy fácil el final, con lo cual el misterio se cogía un poco, y yo creía que me iba a gustar más la parte de fantasía, pero la parte de fantasía está involucrada o relacionada toda con el circo, y no sé, es más un cuentecillo, una fábula que otra cosa. Bien, se puede leer, si lo tenéis a mano, si alguien lo deja, pero yo no lo recomendaría para comprárselo, gastarse, no sé, lo que cuesta, porque este no lo compré yo, lo compró mi mujer. Me lo regaló nuestra cuñada. Bueno, pues bueno, fue un regalo de nuestra cuñada, pero yo, no sé, este tipo de literatura que no va tampoco a ningún sitio, no me ha acabado de convencer. Bueno, una experiencia más, nunca se pierde por leer un libro, o sea, es que si lo tenéis por ahí y no tenéis nada más a mano, leedlo, y si no, pues yo creo que hay cosas bastante más interesantes, ahora me estoy leyendo un libro de fantasía, que cuando acabe, ese sí que me ha enganchado, porque se nota, es decir, no, estoy ahí hora y pico, dos horas, y me cuesta cortar y decir, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, porque tengo que hacer cosas. Este no me ha pasado con este. Este, me he llegado incluso a obligar a pasar las primeras 200 páginas para ver si se enganchaba, y cuando ya empieza a engancharse un poco, me obligo a acabarlo por decir, bueno, voy a acabarlo, y voy a ver si hago el comentario con mi mujer. Y mi mujer me ha dicho, no, si yo me lo leí hace un año y medio, ya no me acuerdo de qué caso iba. Digo, bueno, pues a ver, la reseña del suelo y ya está. Así es que nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. Hasta luego.